Las últimas palabras de la semana las trae Daniel. Llega la columna transversal. Y estamos escuchando Is Not Unusual de Tom Jones. Tema que aparece en la banda de sonido de Mars Attack, otra de las grandes. Que actúa Tom Jones en esa película. Exactamente. Tom Jones todas canciones para chasquear los dedos, por eso chasqueábamos de fondo. Sí, sí, sí. Porque son todas chasqueables. Son canciones chasquibles, se podría decir. Vosotros chasqueáis, vos chasquibum. Y hablando de los chasquibum, tenemos la columna de esta semana. Del caprichoso. Del caprichoso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno. Para mí con puré mixto, si puede ser. Sí. ¿Cómo fue esta semana sin subtítulos? No, muy mal. Le extrañé mucho. No sé por qué. Sí. ¿Lloraste por nosotros? ¿Lloró? Sí. Yo diría que sí. Se toca el ojo, parque. Abstinencia. Dile un stremen. ¿Qué es como sabolo acá? Si yo vengo acá y es como que puedo hablar boludeces que en mi casa me echan. Claro. Si saben, si entienden. ¿Pero usted vino a vivir solo? Falta de... No, no. ¿Con quién no me la sirvi solo? Yo le digo descenso del promedio del agua de río y canilla abierta. ¿Usted dice? Y se me inundó la casa. No, no. Se me inundó la casa. No, no. ¿Cuál fue la demanda? Porque me enteré. ¿Cómo una demanda? Yo pensé que había sido lo que me fue. A ver, le hablamos a la presidenta ahora. De los cuart... Voy a ponerme como Nelson Castro. A la presidenta del consorcio. Usted tiene que escuchar, presidenta. No puede ser. Para, para. Bajame la música que va a hablar. Yo estuve dos horas sacando agua y puteando a este gobierno, a esta administración. Cualquiera de la ciudad, cualquiera que gobierne, no sé. Que me diga lo que quiera. La inundación está complicada. Y me enteré que... Y me enteré que mi vecina de adelante se le había roto un caño. Cortaron el agua, nunca avisaron. Volvió el agua, lo dieron, nunca avisaron. ¿Pero vos estás pagando a tiempo las expensas? Sí, los 36 pesos de expensas los estoy pagando. ¿36? ¿Dónde vive? ¿Dónde le falta un techo, una pared de la casa? No, no, somos una casa chorizo de viejos jubilados. Y yo, como la alquilo a una jubilada, no pago impuesto, no tengo el... No lo digas mucho al aire. No, y le mandamos un saludo a los jubilados. No, bueno, y pasó eso. No, quita que yo soy el tarado que me olvide la canilla abierta, ¿no? Y todo lo que pasa. Pero bueno, si hubo una responsabilidad primero. Esta semana hubo un descenso del nivel del río y se cortó el agua en muchos lados. Sí. A mí el laburo se cortó y me tuve que ir tranquilo a mi casa. Un saludo. Me vino bien. Me vino bien, sí. Vos, cualquier excusa es buena, ¿no? Ahora tenés cuántas semanas, vacaciones, ahora? Dos semanas. ¿Qué tal, cómo te va? Bueno, pero no nos desviemos porque lo importante es la columna. Y esta semana nos vamos a enamorar todos porque es de amor. Sí, ¿quieren el título? Por favor. El cine y mi amorcito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Así como... No sé si lo quieren dejar. Vengo con los títulos muy bien yo. No quiero decir... O sea, estás para hacer una película. Sí, hay un disco de los piojos. Estás para ser titulero. Te traigo, mirá, esta es mi película. Hay gente que trabaja de titulador, ¿usted sabía? En los diarios. Pone títulos nada más. Hay un titulero. Para mí el que trabaja en la etapa de Clarín y hace los grafos en Crónica es el mismo. No sé si no saben. Puede ser. No sé si no saben. La indignación que hay, ¿no? La gente que hace las redes sociales de Crónica, por favor, tómense el tiempo de leerlo. Son preciosos. Son preciosos. Sí, sí. Los hashtag que ponen. Bueno, entonces... El amorcito. Venimos a la columna. Chiquito. ¿Alguna vez sintieron sensación como de mariposas en la panza? ¿O comentaron una locura que no se imaginaban por alguien? Bueno, si no estuvieron digestados y... No le declararon esquizofrenia. Claro. Puede ser que estén enamorados. Bueno. Así que el cine acá nos va a explicar un poquito. Nos va a dejar algo bien clarito sobre eso. Primero nos preguntamos, ¿qué es el amor? Esa pregunta podría estar eternamente sin responderse. Claro. Podríamos estar días para responderla. Pero daremos una respuesta para que podamos no entenderla, pero sí analizarla. El amor es una sensación universal. Fin. ¿Cómo? Ah, eso se terminó la palabra. Como todas las sensaciones. Como universal, no entiendo. No le puedo decir más nada del amor. Bien, perfecto. Ok, bueno, partamos de la base que... Solamente, claro, solamente preguntarles sobre la subjetividad de cada uno de los presentes. ¿Qué es el amor? ¿Qué les parece que puede ser el amor para ustedes? Cri, cri, qué fuerte todo, ¿no? Sí, sí, sí. Primero creo que hay distintos tipos de amor. Luego creo que todos los tipos de amor tienen condiciones en el cuanón como esto de que es universal. Y creo que el postergarse a uno para con el otro o hacer cosas que a uno no le gustan por el otro es ya esa parte del amor. Ya sea cualquier tipo de amor, por una pareja, por un amigo, por un hermano, por una madre. Para la filosofía tiene que ver con la afinidad entre los seres, entre las personas. Nada que ver con lo sexual acá. ¿No tiene que ver con el coito? Sí, también, vamos a pulsar un poquito. Esto se puede revivir y sentir de muchas formas, como dijimos, de culturas, religiones, muchos, etc. La filosofía tirás. Claro. La filosofía como... No, ¿qué es? Pero bueno, sigamos. Pero tiene que ver principalmente con la sensación de apego. Como de necesidad puede ser. Necesidad. Esa enfermedad. Tiene que ver con la sensación pura y exclusiva de apego. No puedo vivir sin vos. Rácticamente así. Mayormente en el cine se lo puede apreciar en el género romántico, un género que apareció en 1915, por ahí con las primeras películas. Pero viene de, como saben, cuál es otra vez, todas las columnas lo decimos. ¿Quién es el padre de todos los géneros cinematográficos? Yo lo sé. A ver. La literatura. Muy bien. El Beto Alonso. ¡Bien! Bravo, está aprendiendo. Viene de algo que se llama el género rosa, que es el género romántico de la literatura, que es, para el que no sabe, un conglomerado de papeles que leen las señoras para no aburrirse, las adolescentes para soñar y los hombres se la quieren mutilar por ese conglomerado de papeles que tiene muchas historias. Pero en verdad no, hay muchas cosas buenas escritas como Orgullo y Prejuicio, de Amster, Cumbre de Borrascosas, de Mary Brunt, o Romy, Julieta, William Shakespeare. Todo en literatura esto. Que luego mutó en encarnación, interpretación, teatro, cine, etc. Pero, ¿cuál es la cualidad que tiene que tener? Perdón, error. Romy y Julieta es una obra de teatro. Bueno, sí. No es una novela. Tiene razón. Pausa, paremos. Es un libro. Es un libro. No, sí, sí, sí. Tiene tapas, hojitas. Todo lo que es distinto. Va a sacar el buen teatro. Podríamos discutirlo mucho tiempo, pero no es lo mismo. Es una obra de teatro. ¿Tenés le sacamos el micrófono? No, no, yo soy un hombre muy democrático. Gracias. Su cualidad y objetivo que tiene que tener es centrar la historia amorosa en un conflicto. O sea, tiene que haber un conflicto amoroso. Exacto. Como toda historia que tiene un conflicto, tiene que el amor ser un conflicto. Es cuanto uno ama. Ajá. Más o menos, vamos entiendiendo por ahí. Sí, sí, sí. El vencerlo representa el amor de ese obstáculo. En Cuando Harry conoció a Sally de Rob Freiner, película muy conocida, la tuvieron que ver todos. Sí, sí. La famosa escena del orgasmo. La famosa escena del orgasmo. ¿De qué? Orgasmo. Sí. Orgasmo. Sí, es una obra social. Orgasmo. Nos narra la historia de dos personas que se conocen porque tienen que compartir un coche cuando son universitarios, que se empiezan a llevar mal, pero con el tiempo se van reencontrando, haciéndose amigos, hasta que empieza cada uno a tener necesidad del otro, como dijo muy bien acá Matías. ¿Qué tal? Presente. Y empiezan como a compartirse todos, sus noviazgos, empiezan como a analizarse, a autorreconocerse. O sea, se crea una amistad entre el hombre y la mujer que ya es difícil. Claro, hasta que empiezan a sentir algo por el otro. Como que empiezan a sentir algo como de amor o no saben. El conflicto amoroso en esta película es que ellos no están seguros de lo que sienten. Sí. El conflicto después al final es que no saben si es amistad o amor. Y sobre todo tienen miedo a perder esa amistad. Claro. Y eso es una, no sé si alguna vez a alguien le pasó, hay una línea muy fina entre la amistad y el amor. ¿Qué tal? Específicamente entre, bueno, el mismo sexto puede ser, después vamos a hablar de eso. ¿Cómo andaste bien? La amistad y el amor. Y la pregunta es, ¿qué les parece que puede separar esa línea finita entre la amistad? Bueno, de hecho, en la escena, luego de ellos estar juntos, no saben de qué hablar. Y lo que caracteriza a la película es que todo el tiempo ellos están hablando y hablan de cualquier cosa. Los diálogos son muy buenos y apenas lo hacen por primera vez, se quedan sin temas para hablar. Claro, lo que puede separar un poco es el amor sexual, tal vez. De la amistad entre las dos personas es una atracción pasional sobre la otra. Sí, si no calienta no... Claro, más o menos por ahí. Es la verdad, si no calienta no... Bueno, en el género el amor puede ser de varias formas, puede ser entre ellos familiar, amistad, amor sexual, amor cronológico, que es la diferencia de edad, amor es que el señor es muy grande, la señora es muy grande, o viceversa. Y hay gente que mezcla todo, ¿no? Claro, el amor destructivo, pero también está el amor de acá, de nuestro compañero Zanetti, el amor homoerótico. Claro. Si quieres más o menos entenderlo sobre qué significa eso. Doctor, por favor. Este forma parte del cine también, por ejemplo, el secreto de la montaña. Sí, la buena de Anly, cuenta la historia de dos vaqueros que se tienen, se sientan atracción entre ellos en una montaña. Pero ellos son muy buenos mozos, es normal que uno se sienta atracción así. Sí, yo también. Se internan, pero ellos tienen una familia también. Sí. Y bueno, ¿cuál les parece el conflicto de estos dos personajes, el conflicto de amor o son entre dos personajes? Yo creo que es aceptarse, ¿no? Y es aceptar al otro, es aceptarse. Aceptarse y probablemente uno esté dispuesto a dejar a su familia o lo que fuera para afrontar esa relación y el otro no. El conflicto que más se destaca es la homosexualidad en sí, en un ambiente que ellos, es muy raro en ese ambiente. Exacto, es un machista. O sea, Anly elige una montaña, vaqueros, pastores, es muy todo lo contrario. No elige dos hombres en Nueva York, en el suburbio del arte de Nueva York. Claro. No elige a un contrapunto muy fuerte. Ese es el conflicto amoroso, que ellos sí no se aceptan, se terminan golpeando, se terminan agarrándose en tropas entre ellos porque no se aceptan. Bueno, también lo que hace el director nos pone en un ámbito retrógrado de la humanidad, un poco, ¿no? Bueno, en Texas, ¿no? No, no, no está en Texas. Anly es el... Anly es el director, muy buen director. El amor es una virtud ideológicamente, ideológicamente, aclaremos eso. Pero a veces el afecto, la bondad, la compasión, que tendrán a ser las cosas que rodean al amor, están llenas del egoísmo, confrontadas con el egoísmo. Para la ciencia, el egoísmo forma parte del amor. Para la ciencia, el amor es el altruismo, es el dar, es el querer. Lo que dice Claudio María Domínguez. Claro, pero mezclado con el egoísmo, más o menos así. O sea, esa es una definición que hace la ciencia sobre el amor. O sea, nosotros nos podemos dar a la otra persona, la podemos querer, la podemos amar, nos podemos entregar, pero tenemos tiempo, lo necesitamos con nosotros, nada más. O sea, lo bueno que le pasa, se lo tenemos que hacer pasar a nosotros. Claro. No soportamos... Ya, eso no sería bueno para nosotros. No soportamos que pueda ser feliz con otra persona. Sí, hay una cuestión ahí donde el otro se transforma como en un objeto, ¿no? Y tiene que ser solo nuestro y no puede ser de nadie. Claro, bueno, cuando hablan los hombres, usted vio que los hombres cuando le dejan a la mujer se sienten indignados, ¿no? Dicen, a mí, a mí me dejaron, ¿cómo me van a dejar? Si yo qué, es todo curricular. Si yo qué, me levanté. Si yo qué, me levanté. Sí, yo lloré bastante igual, ¿eh? Pero, sí, está bien, paso. Esa indignación que siente el hombre tiene que ver con que le sacaron algo que les pertenece, que ellos sienten cierta pertenencia. Pero que hablo desde el punto de vista de un hombre, no sé, una mujer, siente que lo arrebataron. Sí, sí, sí. Uno, acá como decía Matías, no puede aguantar que no sientan necesidad de uno. ¿Por qué no me quiere? Claro, y eso es un poco lo que es el amor. En cambio, en la religión, el amor está apoyado y dado por Dios. O sea, le quitamos responsabilidad y se lo entregamos a él. O sea, lo genera, lo da y lo administra a Dios. Pero en este, en el otro caso, el que no cree, es algo medio complicado como se lleva. Ahora, el amor, sin duda, está rodeado de tragedia. Esto es... Por lo menos en las películas. Claro, es pura tragedia en toda la... ¿Por qué? ¿Quiere contarlo? No, 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 pero las películas de cada 5 minutos alguien cuenta algo. Podríamos hacer fácil y analizar alguna película de Romeo y Julieta para lo que es tragedia, ¿no? Sí, sí. El exacerbado, el amor, hasta llegar al punto de la muerte. Eso es, básicamente, eso es tragedia. Eso es tragedia. Ahora, yo voy a cambiar y les voy a hacer una película como amor trágico a Carlitos Way. ¿Alguien la vio acá? ¿Carlitos Way? ¿Charles Way? Sí, la... Yo no. Y actúa nuestro querido... Jorge Porcel. Jorge Porcel. Yo digo el nombre de Brian de Palma. Es un gánster de suspenso. Pero la vamos a relacionar un poco con el amor trágico. Mirá. Cuenta la historia de un hombre, Carlitos, que sale de la cárcel, que es el señor del Pacino, después de varios años y decide no vender más drogas y tener una vida lícita. Decide escapar de su ámbito. Pero la película, como bien la traducción en latino, se llama Atrapado por su pasado, lo dice, siente que el barrio lo vuelve a llamar. O sea, como que lo va chupando y no lo deja salir. Su sueño es ir a las Bahamas y alquilar autos y para eso quiere juntar unos 75 mil dólares en un bar y irse. Pero se vuelve a reencontrar con su novia previa a caer en la cárcel, que es Penelope a Miller y se vuelve a enamorar y ella queda embarazada. ¿Qué hace acá ahora Andy Palma? Él decide llevarse a ella a las Bahamas y al mismo tiempo la mafia lo empieza a perseguir a él. Hay una escena, la secuencia maravillosa en la cual él la tiene que ir a tomar el tren con ella, ella la está esperando del tren y él corre y escapa y trata de escapar de los mafiosos hasta que lo termina matando, un matón de barrio de sorpresa. ¿Y qué juega ahí el director? El director lo que nos hace es, está a punto de llegar, está a punto de lograrlo, pero no lo logra. Termina la muerte. Porque también la tragedia... El amor es como, perdón que te interrumpo, es lo no concluido. Es lo que no se concluye. Te me adelantaste. Oh, perdón. No, no, pero en el buen sentido. Offside, vuelvo. El amor trágico no es solo la muerte, sino el intentar estar juntos y que no podamos. Ataca la libertad. Es la famosa novela mexicana de la mucama con el rico. Hay algo que nos lo deja estar juntos. Eso es trágico. No solo la novela mexicana. Sí, el previo... ¿Usted quiere hablar hace un ratito? No, sí. No iba a decir la película de Jennifer Lopez, esta que ella es mucama y lo enamora a él. Claro. Mucho sentido. Love Actually, para mí es una de las comidas... Mezcla mucho. Es una de las mejores comidas románticas que vi. Excelente película. Realmente amor. Y bueno, y después obviamente la saga de Before Sunset... Después del Amanecer. Después del Amanecer, después del Atardecer. Después del Anochecer. Sin su título ya en programa, chicos. Y bueno... ¿Cómo? El amor, acabamos de ir terminando. El amor es algo inexplicable, ¿no? Seguramente allí está un poco lo que se... Rompemos por cómo empezamos. Estamos explicándolo ahora, decimos que es algo... No, no podríamos dar una explicación. José María Listor te lo había explicado. En cinco letras que resumen mucho cariño, pero bueno. Que ahora... No lo entendemos porque capaz ahí... Yo pienso que está el secreto de la vida, ¿no? Para Einstein el amor era una fuerza que gobernaba todo. Einstein lo declaraba como una fuerza científica que gobernaba todo sobre las cosas y no sabíamos qué era. Bien. Y Dolina explica que, por ejemplo, en el hacer el amor está el sentido de la vida. Porque en ese momento uno se siente tan vivo que no le importa morir. Uno podría morir tranquilamente. O sea, puede pensar esa tragedia en ese momento. Llega un punto cúlmine que a uno no le importaría nada. Bueno. La eternidad. Claro. Aristóteles decía que el amado es el que controla. Ah, modo bueno. Y el que ama es el dominado. Ahora yo voy a dejar una pregunta en el aire que capaz alguien la agarre y la conteste del otro lado. ¿El amor es darse al otro o es tener poder sobre el otro? Muchas gracias. Sin subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.